Bañando a diferentes puntos de la hermosísima ciudad de Puebla Capital Vamos a iniciar a bailar, esta noche la fiesta es Master Boy ¡Cumbia para ti! ¡Cumbia para ti! Es así como iniciamos con toda la querribanda que se abre la rueda ¡Vamos a bailar con pianito sabrosito! ¡Viene a sabor! ¡Master Boy! ¡Escucha el piano! ¡Ja, ja, Master Boy! ¡Vamos a bailar sabroso! Aquí iniciamos, buenas noches ¡No, no, no! ¡El audio más mamalón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Soy el Master Boy! ¡Soy el Master Boy! ¡Soy el Master Boy! ¡Soy el Master Boy! ¡Escucha! ¡Master Boy! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Cumbia para ti! ¡Para Pikachu! ¡Ballitos del once! ¡Ya llegaron! ¡Yulio! ¡Todos ingobernables! ¡Soy el Master Boy! ¡Combia para el Master Boy! ¡Llegó mi hermano Miguel! ¡Ángelo TV! ¡El que sí te ve! ¡Esta noche yo te ve! ¡El marciano del sabor! ¡Master Boy! ¡Famoso Bopú! ¡Su página oficial! ¡Esta noche el famoso Chema! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Master Boy! ¡Sonido Master Boy! ¡California! ¡Vámonos al famoso Pollo! ¡Vámonos el Meme las Perros Locos! ¡Siempre para siempre! ¡Las calitas! ¡Vámonos a muy perfecto! Máster Boy Máster Boy Máster Boy Peños de la noche de Clascada Vamos a bailar Pancho Loco Soni Loco Ale Rica Lega Catucio Catusito Sonido Máster Boy Llegó la rama guarida Para Chuleta Chuletita El famoso gordo Esta noche para Vale Para Michelle Para el famosísimo Panky Para Yola Para la hermosa Bombón Famoso Rada Esta noche travieso Máster Boy Máster Boy Súbele papá Channy Martínez Simba Para la famosa Alfalfa Para la niacía Máster Boy Juntos los de Juntla Para la famosa Monqui Bueno, bota, charpes, vaca, calavera Quirique Sonido Máster Para Chapulizo, lo vino Y sale Máster Boy Peñas de Guapas, Lupita, la bella Karen Chicos, aventura Llegaron mis aijados Hijos solitarios Siempre Máster Boy Siempre Máster Boy Siempre Máster Boy Fantastas Forever Pecha y con el Nia Fantasma Todos ingobernables Esta noche la hermosa Martita Vamos a bailar Súbilo Máster Boy Para Pikachu Llegaron las hermosas Llegaron las hermosas Para esta 33 Lupita Gloria y la hermosa Diana Lina Marlesa y presioneras Siempre de corazón El, 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 el audio más mamalón Para los choros morales Máster Boy Máster Boy Me llaman Pachupis Deños de la noche La pequeña Liz Para Lupita Papá Lechadal Deños de la noche Contra Claxcalita Máster Boy Ya llegó el sonido de la gaita Sabroso Máster Boy Todo sájate con la escala Para Dillo y Gomi El famoso Diego Pequeños del futuro Jajido Máster Boy Esa noche Cheo TV Si señor Para Pequeños del futuro Spider A ti no se cuepa Pequeños del futuro Huelvo Ya el sabroso Reyes Soluca Esta noche Máster Boy Para mi hermano Diego A ti no se cuepa Todo pequeño del futuro Máster Boy Deños de la noche Contra Claxcala Máster Boy Máster Boy Ya una hora de la unión A Máster Su amante Bato Loco Rachería de Dobres El Kringo El Ser Chino, Pupo, Gaby Chupuño Parro y Cabra Cachetes Pauly, Pollo, Urreca Parre Villegas, Bola y Ceres La Pequeña Liz Capulita Llegó la furia del drag Bajo de la conchita Máster Boy No, no, no Máster Boy Lleguen los quejados Pequeños del futuro Llego manos crappy siempre Contigo Máster Boy Juan el famoso Señor Morya y Pasilla Vicky Vos 80 Arriba las manos Abajo los canzones Llegaron grandes seguidores Echegra Para los Oparalli siempre Contigo Máster Boy El famoso Chéligo Para Samori Ander Muñequita Pérez Y Separables Forever Y vamos Llegaron grandes seguidores Llegaron grandes seguidores Grupo Intruso 26 Chijola Llegaron grandes seguidores Llegaron grandes seguidores Máster Boy Que baile Martín Máster Boy Máster Boy No, no, no El, 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 el audio Máster Boy Para Chulete Silvestre La Pequeña Jade Barro a la Pequeña Miguel Para Valle Ingobernables Ranas Máster Boy Máster Boy Para los Oparalli siempre Máster Boy Máster Boy No, no, no Má, no, no Má, no, no Máster Boy Toda la dinastía Vamos a bailar El famoso Mickey Todos los dos ochenta Son los Werber Barbanedras del lujo Pensando echadidos al juez Pequeños del futuro Máster Boy Con el famoso Mimoto Echori Para Pacheco La Pejosa Santana Chautempa Para el famoso Ringo Va para los esposas de Llanes Siempre Máster Boy Máster Boy Máster Boy Es Alfalfa Va para la dinastía Llegó la Yerribanda Santana Chautempa Máster Boy Esa noche en la Simbacuarida Para el Chavoteco Solitario Barrio de San Carlitos Pacuatitán Hermanos de Arsán que se la para Sí señor Máster Boy Máster Boy Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar El Internacional No, no, no El, 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 el audio más mamalón Máster Boy